Si has observado a tu perro oliendo el trasero a otro durante el paseo, es muy probable que te preguntes por qué los perros se huelen la cola. ¿Qué significa esta conducta o si debes tratar de evitarla? Descubre por qué lo hacen, su significado y muchas otras cosas sobre el lenguaje canino que probablemente no sabes. Para entender por qué los perros se huelen unos a otros, primero necesitas saber que nuestros mejores amigos se expresan de forma diferente, empleando mayormente el lenguaje corporal y utilizando su sentido más poderoso, el olfato. Muchos comportamientos que nos parecen desagradables en nuestros perros son totalmente naturales y forman parte de su conducta social. Así, los perros se huelen unos a los otros para saludarse, darse a conocer e intercambiar información sobre su personalidad o estado de ánimo. Nuestro asombro o desconcierto, en realidad, ocurre porque hemos adoptado ciertos códigos de conducta que los perros desconocen. Jamás veremos dos canes estrechándose las patas al conocerse o abrazándose para intercambiar su afecto, pues su lenguaje y comunicación no comprende este tipo de saludo o demostración de cordialidad. La actitud de oler el trasero de otro perro y ofrecer su cola para que el otro también la olfatee es perfectamente normal, ya que utilizan su olfato para recopilar información del otro individuo que le permite conocerlo e interactuar con él. ¿Por qué los perros se huelen el trasero? Los perros son capaces de percibir olores que a nosotros nos pasan completamente desapercibidos, como las hormonas y sustancias químicas no volátiles producidas y secretadas por las glándulas del cuerpo de otros individuos, como pueden ser perros, gatos y también humanos. Cuando dos o más canes se encuentran y deciden voluntariamente levantar sus colas y olerse el trasero, llevan a cabo un paso clave en la conducta social de los perros, pues ello significa que interactúan positivamente y han decidido intercambiar sus datos personales para conocerse y establecer un vínculo de cordialidad. Así, siendo las glándulas anales y el olfato, desempeñan un rol clave en la comunicación y en la conducta social de los perros, por lo que no debemos reprender o castigar a nuestros mejores amigos por olfatear el ano a otro perro o mostrar su trasero a las personas como invitación a la interacción. También es interesante mencionar que además de un poderoso sentido del olfato, los perros tienen una estupenda memoria olfativa, siendo capaz de recordar los olores característicos de otros canes, personas y animales por un largo periodo de tiempo. Por ello, pueden interactuar con total normalidad e intimidad al reencontrarse con otros perros y personas conocidas, aunque hayan pasado muchos años. Ahora ya sabes por qué los perros se huelen el ano unos a otros, que es algo completamente normal y que en ningún caso debes tratar de reprimir esta conducta. Si este vídeo te ha gustado, regálanos un like y suscríbete para estar al día de todo lo que compartimos. También puedes dejarnos un comentario con tus ideas o sugerencias. ¡Hasta la próxima, expertos!